¡Suscríbete al canal! Gracias por el apoyo, dale like, comenta que otra película te gustaría que reseñara, muchas películas japonesas, coreanas que quiero reseñar y quiero ver muchas que no he visto definitivamente, pero Perfect Days la vi porque básicamente Alexandra me la prestó, Alexandra la segunda me la prestó y la puse casualmente, había escuchado cosas buenas de la película y esto es un película, la película dura aproximadamente dos horas, se siente un poquito más larga que eso, La razón por la que se siente más larga es porque el filme trata sobre este conserje que limpiaba baños públicos alrededor de Shibuya, eso es en Tokio, Japón y siempre fue donde está el Skytree al cual pude ir el año pasado, que visité Japón, estuve en Tokio, Osaka, Kyoto y pues fui al Skytree Así que muchos de los primeros minutos de la película era yo viendo estos diferentes escenarios rurales y diciendo como que ¡Ah! Yo como que reconozco ese lugar, lo he visto calles similares a ese lugar porque definitivamente estuve cerca del área de Shibuya No le está el Skytree, eso es un plus haber visitado el país, pero la película es un dramón y es sobre este personaje que como les dije es un conserje y lo vemos en varios días de su rutina y su rutina es levantarse temprano, echarle agua a sus plantas, sacar una lata de café de una máquina que está frente a su casa, irse a su trabajo, ¿verdad? Diferentes baños públicos que lo tiene que limpiar, poner música en cassette, es una persona que se nota que le orgullece hacer bien su trabajo, después de eso lo vemos y atiende a su casa, come en un software, no en un software de sándwiches, se mete a un subterráneo y va a una parte del subterráneo en donde hay tienditas que se ve que son más pobres pero también son más locales, más No es tan gentrified, en los primeros minutos básicamente no habla y la película simplemente estamos con él y hubo una parte de mí que mientras la estaba viendo estaba como que, ok, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿cuál es el twist? ¿cuál es el giro? Y ciertamente la película se pone más dramática en unos momentos pero no piensen en un melodrama, es como que detallitos, detallitos, esta es una película bien balanceada, es como que bien sencilla Pero a la misma vez nos logra dar un vistazo al mundo interior de esta persona y cuando termina uno entiende por qué la película terminó así El final de esta película me recordó el final de Oh Boy y son totalmente diferentes pero como estudio de personajes son magníficas ambas Y una de las cosas que menciona la película es sobre el mundo, básicamente el mundo interior de cada persona y al estar en este viaje con esta persona que para todos los sentidos es una persona ordinaria Logramos ver lo extraordinario de él como ser humano y los giros que toma la historia, en algún momento yo pensé que se iba a ir a un giro bien oscuro, súper oscuro Yo dije como que, ¿qué es la que hay con este personaje? No puede ser todo esto, pero la película es una gran lección en cuanto a qué es el cine El cine en su máxima expresión es una extensión del alma humana y esta película logra eso A pesar de que el ritmo narrativo se siente a veces un poquito largo y estirado porque vemos muchas cosas repetirse, siempre hay un cambio y es fascinante Todos los días termina en una secuencia de sueños en blanco y negro y a este personaje además le gusta tirarle fotos a los árboles, a uno en particular en un parque donde almuerza todos los días So, la película empieza por ese rumbo y después, aunque nunca se sale mucho de ese carril, vemos diferentes cosas que van afectando sus días y se llaman días perfectos También hay ese elemento de, en verdad son perfectos o es simplemente perfecto porque esto es lo que él quiere hacer Porque nadie le puede decir nada, porque llegamos a conocer un poco de su pasado No hay nada, no hay una conversación de dos páginas hablando con Monoro, no, es cosas bien sencillas, bien realistas, bien sutil Y desde ese punto en adelante es donde uno empieza a ver un poco más del personaje, de las emociones del personaje, quizás hasta del futuro del personaje Y ciertamente de su pasado, de dónde vino, cómo llegó a ser un conserje, por qué él está tan contento de ser un conserje Por qué él disfruta de su rutina Y también vemos en momentos cuando les rompen la rutina la cinematografía Esta película está fenomenal desde toma en carro hasta el trombón effect o el vertigo effect cuando entra a una tienda de libros La primera vez que entra a una tienda de libros porque en sus días de cobro o en sus días libres básicamente va a limpiar su ropa Limpia su apartamento Siempre compra un libro, va y pone sus fotos a revelar y además compra un rollo porque usa una cámara tradicional El teléfono que tiene, un flip flop Es una película bien interesante en ese sentido Una película que nos transporta a Japón, a Shibuya, en Tokio Y nos pone con este conserje de baños públicos Y se siente como cuando uno ve un buen documental pero sin toda la parte informativa Pero todas las emociones Así es que se siente esta película Perfect Days Es de Neon Altamente recomendada Fue nominada al Oscar como les dije Una actuación espectacular Hay muchas personas que simplemente ven muchas películas Pero no ven cine O no saben apreciar lo que es un buen cine Y yo no te puedo decir que esta va a ser la película que va a cambiar eso Porque no, es una película que en sus silencios dice tanto Y cuando hay diálogos, especialmente los diálogos de él Que es un personaje tan íntimo Con un mundo interior bien sagrado para él Y su rutina que es bien sagrada Pues podría parecer aburrida Y es totalmente justo que si tú no estás acostumbrado a ver cine Y no me refiero cuando digo cine, cinema Esa distinción entre películas de entretenimiento Que también pueden ser cinema Pero tú sabes, películas del montón Y películas que tienen algo que decir Que tienen un alma humana Que tienen una historia que de contar A veces ni siquiera es que tienen algo que decir Es que tienen una historia que contar Y que cada cual interpreta Y esto es un filme que realmente es la última toma De él guiando Y con todas las cosas que pasan En la acumulación Y la actuación que él da Y lo vemos desde Súper feliz hasta Él está bien Él está bien Esta película bien sencilla Que logra profundizar tanto en este personaje Y en su mundo interno Que uno entiende ese final Y por más oscuro o más brillante que parezca ese final Porque la película logra hacer un balance Entre sus momentos alegres Y bien sencillos Donde él sonríe Cuando se enorgullece de su trabajo O sea, hay los suficientes elementos Como para cautivar al público Y definitivamente esto es una película Que gente que ve películas de Fine Arts Está a disfrutar mucho Esto es un peliculón Perfect Days Me freaking encantó Voy a seguir viendo películas De las que fueron nominadas a los Oscars No porque fueron nominadas a los Oscars Simplemente porque las quiero ver Es el de realidad Y no había sacado el tiempo para hacerlo Pues si ven esta película En video on demand O en el streaming Pues saben que se las Mega recomiendo Porque es un peliculón Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo que Yo le voy a dar a Perfect Days Una A menos Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mike de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Gracias!